Música Relinquio que a la mañana ni bien siente movimiento pega el guanaco y al viento sale cimbrando su lana el macho hace de campana puesto como por encargo aunque al mover sin embargo la hembra la punta en puña de cola corta y pezuña pero de cogote largo Música Si están con chulengo chico pa' llevarlo monte adentro lo empujan con el encuentro y a veces con el hocico desde la frente al pichico no es demasiado su tamaño que dispare no es extraño si el hombre se les atraca ya que tiene la guanaca solo una cría por año cuando hay vientos son tan tontos que hasta de a pie se podría bolearlo a la luz del día atropellando de pronto y a decirles me remonto ya que la ocasión es grata cuando llueve o se desata algún temporal muy frío meten como pobres críos la cabeza entre las patas de color medio naranja pero tiene sin barbecho blanca la panza y el pecho y sobre el lomo una franja no es animal que una zanja pueda pararlo por suerte todito el campo es su fuerte y al saltar los alambrao sé que muchos hacendau han pagao pa' darle muerte es cierto que come el pasto que podría comer la vaca pero es de Dios y no atraca comparando los otros gastos no es animal pa' los bastos ni pa' andar con la manea si lo encillan se bolea y si alguno de rebote lo boleara del cogote hay que ver como se arquea hablo de los vagualones de la cuadrilla y del macho y no del guanaco guacho que crían a biberones amigo allá en mis regiones en tiempo en que chulenguiaba ni bien el sol asomaba tanta guanacada junta desde la falda a la punta cada cerro amarillaba después tanto los chumbearon con armamentos de guerra que andan arisco en mi tierra los pocos que se salvaron algunos los choriciaron pa' venderlo a las colonias y pienso con parsimonia cuando el hombre se calibre podrán disparar más libre por la inmensa Patagonia